saludo mi gente saludo a todas las fanaticadas de ww si acabado estoy llegando a mi casa quiero informarle que la cartelera hoy fue un lleno total guayanilla se desbordó de verdad la cartelera tuvo buena desde el inicio del inicio la gente bien contenta los luchadores dieron el máximo las luchas estuvieron bien buenas todas y no grabé ni tiré vídeos mi gente por pues porque de verdad pues este para que todo el mundo vea la semana que viene lo que pasó en wc busquen las redes de wc oficial y vayan directamente a la página de ellos tengo unas fotos y unos vídeos pero los voy a tirar poco a poco en la semana para que vayan como tuvo eso desde las entradas de los luchadores fue algo increíble y quiero que sepan que van a estar lo que estoy entendiendo que van a estar prácticamente cada dos semanas o se van al wc como era antes que es lo que la verdad el público quiere pero las luchas tuvieron el macabro de verdad se la gente loca con macabro con con todo esto con todo esto con todo esto de la batalla campal fue bien dura bien buena como les dije son sorpresas fue bien bueno todo estoy contento porque yo soy de santa isabel usted lo saben y salí directamente para guayanilla como 40 minutos y fui y valió la pena de verdad vi que vi que el alcalde también en guayanilla pues apoya mucho el deporte allí que es muy importante creo que van a volver otra vez pronto para guayanilla según lo que oí allí este como les dije para traer vídeos pronto pero la realidad es que como yo les dije cuando wc tira carteleras en canchas pequeñas se ven súper desbordados cuando la tiran coliseos grandes pues 400 personas en los coliseos grandes no se van a notar pero lo importante es que wc está viva es la no sigue siendo la número uno y vienen sorpresas bien importante pronto y una cosa bien importante eso de intelecto y gilbert la gente le gustó mucho o sea eso está bien bueno así que sigan viendo voy a tirar videíto esta semana a par de videíto para que estén en mi canal recuérdense en luis gilberto díaz o familia díaz garriga en youtube y en facebook aparezco como luis gilberto en youtube en facebook y en instagram y en tiktok así que gracias por el apoyo voy a tirar videíto de aquí ahorita un videíto una foto pero compartan la información fue un éxito total como no ha ido las redes me imagino que ya han tirado muchas fotos pero es un éxito total y lo más importante que la gente salió bien contenta bien contenta de la cartelera así que la próxima cartelera va a ser igual o mejor en camino a los 50 así que gracias a mi gente seguimos informando y pronto más vídeo mi gente gracias